Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy guandillándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando que eres malicia con delicadeza